Hola, soy Virginia Martínez Berlier, autora del libro Argentina en blanco y negro, afro-corteños, 200 años de historia, publicado recientemente por Enigma Editores. Soy afro-corteña en quinta generación, descendiente de esclavos esclavizados, llegados de Mozambique, África a principios del siglo XIX. Mis ancestros desarrollaron sus vidas en los barrios de Montserrat y Balbanera, de la actual ciudad de Buenos Aires, Argentina. Soy psicóloga, profesora de psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y me especialicé en sexología, en educación sexual y en periodismo científico. Estudiosa de mi genealogía paterna y materna, realicé investigaciones y publicaciones. Inicié la búsqueda de mis ancestros en el año 2009, luego de la muerte de mi papá. Hasta entonces, yo decía exóticamente que mi abuelo era negro. Hoy, ya a mis 67 años, digo con orgullo que yo soy afro-corteña del tronco colonial. Y agrego, de la categoría negruste, esa es mi identidad. Estos conceptos están desarrollados en el libro. Quiero aclararles, desde el inicio, acerca de lo que este libro es y no es. No es un trabajo genealógico. No es un estudio académico. Es un trabajo testimonial y conjetural, de investigación documental, histórica y personal de mi familia paterna afro-corteña del tronco colonial. Esta es la historia de la familia Martínez. Un apellido común de un español o un criollo de una familia acomodada de la Buenos Aires de principios del siglo XIX, que compró a un esclavo negro atrapado en Mozambique, África, para ser vendido en el río de la Plata. Ese hombre atrapado era mi catarabuelo, Ignacio Martínez. Esta historia quiere recordar, visibilizar y rendir homenaje a nuestros ancestros africanos, a los millones que llegaron esclavizados desde hace 400 años, a quienes pasaron inadvertidos por la vida y por la historia. Quiero reafirmar que nuestra patria fue forjada por la sangre y por la fuerza de tres ramas. La de los pueblos originarios, la africana esclavizada y la española conquistadora. 200 años de historia argentina, de luchas intestinas por el poder político y económico. 200 años de vidas de personas comunes, con un apellido común y con la particularidad de tener un gen diferente a la mayoría de la población argentina, el gen africano. Yo, Virginia Martínez Berbier, como protagonista y testigo, quiero contarles la historia de mi familia, que también es nuestra historia argentina. Cerré este ciclo de profundo trabajo de investigación, regresando a Mozambique, en una búsqueda existencial que comparto cerrando este libro. Finalmente, quiero contarles que este libro consta de 250 páginas, 83 imágenes, documentos y fotografías, y tiene 14 páginas con fuentes y la bibliografía que consulté para poder desarrollar la investigación y la comprensión de lo que estábamos viviendo. Sus capítulos son ocho. Voy a decirles solamente los títulos de los capítulos, dentro de cada capítulo a la vez hay subcapítulos. Visibilización. Nuestro origen africano, de Mozambique a Buenos Aires. La esclavitud en el río de la Plata, 1534-1861. Modernidad, planteamiento, reconocimiento. 150 años de espera, 1853-2021. Mi familia negra usted. Descubrimiento y reafirmación de nuestra identidad. Música sin cantón. Y como les dije antes, cierro este libro con mi regreso a Mozambique. Este título, este capítulo lo titulé, De Buenos Aires a Mozambique. Espero que les interese, que los atrape como me atrapó a mí escribirlo. Hasta todo momento. Música. Música.